No, lamentablemente no. Es un espacio que yo intenté desde afuera, desde el sector privado y acercándome al municipio para tratar de gestar cosas que sean importantes para la localidad. Creo que el Ente Mixto es una muy buena idea, es un muy buen proyecto. Si nosotros somos gobierno lo vamos a mantener, pero lo vamos a potenciar y lo vamos a hacer como la gente quiera que sea y que la gente participe de verdad. El Ente Mixto fue medio tramposo, nos llamaron a una mesa de diálogo y después no había con quién dialogar. De todos modos pudimos resolver algunas cuestiones, yo estoy muy orgulloso de haber hecho la 60 Noches, eso se pudo realizar gracias a la participación del Ente Mixto, pero ya cuando uno toma la decisión de abrir la puerta por otro lado y se dedica a la política, me parece que es difícil la convivencia, me parece que poco ético de mi parte sería estar trabajando al lado del municipio de alguna manera cuando yo estoy proponiendo una salida por afuera. Gracias. 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 Gracias.